Equipos de asalto. Lanzamos humo y entramos por los blancos. Vamos a entrar. Fuego de cobertura. ¡Ya! Lanzamos el humo a mi orden. ¡Ahora! Los niños tienen equipos de visión térmica. ¡Ese humo solo nos va a tirar a nosotros! ¡Sácalo! ¡Vámonos! ¡Van a entrar! ¡Pero no se volverá a poner la chapa! ¡Dentro! ¡Fuego de cobertura! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego! ¡Una una puta! ¡Van a estar! ¡Los tenemos encima! ¡Van a entrar! 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 ¡ ¡A cubierta! ¡A cubierta! ¡A cubierta estamos disparando en gran calibre! ¡A cubierta! ¡A cubierta! ¡Ah ! ¡A cubierta! ¡A cubierta! ¡Campa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos de prisa, Berlín! ¡Rápido!